hola mis amores bellos y preciosos cómo está mi gente linda cómo están mis chicas bellas y preciosas mira que estoy haciendo habichuelas ablandando habichuelas miren con patitas habichuelas con patitas de cerdo habichuelas pintas habichuelas pintas con patitas de cerdo miren qué rica y como está mi gente linda mi gente hermosa muchos saludos muchos besos aquí ustedes saben que cuando ustedes echan la patita a cocinar suelta lo que suelta de cocinándose las primeras grasas de la patita de cerdo yo se las quito con este miren con un platito y este ahí las acerco para que vean las primeras grasas yo se las quito de la patita miren qué rico aquí estamos cocinando patitas de cerdo miren la van a dejar como dos horas o tres horas porque como son con habichuelas habichuelas pintas la van a dejar como dos horas hasta que hablan de la patita de cerdo miren de la patita de cerdo miren de la patita de cerdo miren patitas de cerdo con habichuelas pintas patitas de cerdo con habichuelas pintas Hasta que las habichuelas, las habichuelas, ablanden y las patitas de cerdo. Yo las ablando primero y después cuando las ablando, las guiso. Les echo todos los ingredientes para guisarlas. A medida que va secando el agua, le echan agua. Porque según va hirviendo, déjenme por aquí para explicarles bien. Según las habichuelas que ustedes compran de paquete, ustedes las van a lavar bien. Y las van a poner en una olla con las patitas de cerdo. Las lavan bien también. Y entonces, las tienen que dejar como dos horas. Hasta que las patitas ablanden y las habichuelas ablanden. Porque como son habichuelas de paquete, pues tienen que dejarles por lo menos dos, como dos horas o tres horas, más o menos. Porque recuerden que están ablandando. Luego, cuando están blanditas, es que se guisan. Se le echan los sofritos, sazón. Lo que ustedes quieran echarle para sazonarlo. Le pueden echar este cubito nol. Que vienen de carne, vienen de pollo. El sazón, que ustedes quieran echarle. Sazón de color. Pero, primero tienen que dejar que ablande. Que ablande la patita con las habichuelas. A la vez que ustedes vean que se le está secando el agua, le van a echar más agua. ¿Ven? Miren. Le van a echar más agua. Y la van moviendo y chequeando. Ahí. Es un procedimiento, pero... Al final... Cuando ustedes le echen todos los condimentos que le vayan a echar... Quedan deliciosas. Miren, mis chicas. Aquí. Ahí la van a dejar como dos horas o tres horas. Porque en lo que ablandan las habichuelas y las patitas... Es un procedimiento. Yo espero que me hayan... Que me hayan explicado bien. Y... Nada. Aquí, mis chicas, que se cuentan. Ando todavía en pijama. Yo dije, déjame grabarle a la chica que voy a cocinar habichuelas con patitas. A mí me encantan. Con arroz blanco. Y a jullín. Con un poco de arroz blanco. Miren, mis chicas. Vengo ahora. Miren. ¿Vengo ahora? ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 yo dije déjame grabarle a las chicas lo que estamos haciendo en casita que es ablandando habichuelas con patitas y luego voy a hacer un poquito de arroz blanco se lo voy a estar grabando por aquí y que se cuenta mis chicas bellas dejen sus comentarios si les encantan mis videos las quiero mucho mucho que tengan un bello día como van a mi me encantan pero primero yo las hablando luego le echo todos los condimentos yo le echo sofrito le echo sazón le echo adobo pero cuando ablande déjenla por ahí como dos horas depende porque como yo la estoy haciendo en esta olla tiene su tapa pero yo no la tapo porque la olla tiene su tapa pero yo no la voy a tapar porque a la vez que yo la tape se sube y se enrama el agua la puedo tapar pero a la vez que la tape se sube mientras tanto que hierva ahí tranquilita hasta que ablande todo las patitas las patitas con las habichuelas porque yo tenía una olla de presión de esas ollas de presión ustedes le sacan la tapa así y no me gustan no me gustan para nada ¿sabe por qué? porque yo pasé un susto no sé si yo se lo he comentado en otras ocasiones pero cuando yo tenía mi nena este yo estaba embarazada de mi mayor de la hija mía mayor y yo tenía como algunos tres meses cuatro meses de mi hija mayor y entonces eso fue en Puerto Rico una cuñada mía me dijo tenía una olla de presión déjeme contarle déjeme contarle porque yo no quiero olla de presión bueno son buenas a mucha gente le gusta y son más fáciles ¿sabe? para cocinar y y cocina más rápido que se yo pero a mi persona para mi personal para mi a ver si me explico bien no me gustan pero mucha gente la usa y le ha ido bien sabe le va bien con la joya porque la saben usar pero este para esa época yo tenía algunos creo que 19 o 20 por ahí más o menos y entonces la cuñada mía me dijo a mí una anécdota que le estoy contando de mi vida este mi cuñada me dijo a mí ir y coger la olla de presión y ponme una carne de guisal a ablandar pero no me explicó y no porque era la primera vez que yo estaba usando esa olla ella no me explicó bien que tenía que hacerle ella dijo pon la carne ahí échale agua y ponle el bill pues yo le he hecho agua a la olla de presión resumbe la carne que la lave bien le eché la carne y la prendí la estufa y la puse el bill y nada eso tiene como un tapón así arriba ella no me dijo nada ella se fue por ahí para abajo y yo pongo la olla de estufa y eso empieza el bill y el tapón ese empieza a subir yo no sé qué que cuento más largo pero es para que se enteren porque no me gusta la olla de presión no la quiero ni regalar este nada cuando eso empieza el bill yo digo y ahora eso está chispeando así para arriba pero que yo después me enteré que hay que echarle agua fría tú sabes cuando tú la sacas del fuego ella no me dijo nada yo dije a lo mejor esa carne ya está y se está quemando ahí pues cogí la olla la puse en ¿cómo se llama? en el fregadero y la abro cuando yo la abro y yo estaba preñada de de mi nena mayor cuando yo la abro eso salió disparado por ahí para arriba todas las carnes volaron todas las carnes volaron y yo corrí así si yo no corro me queman la olla esa me queman como yo no sabía pues mire quedé espantada quedé ¿cómo se llama eso? escalmentada cuando ella llegó mi cuña llegó yo le dije mira eso explotó ahí yo no sé nada de eso por poco me quemo y yo le dije yo corrí por ahí para abajo y todas las carnes salieron volando y ella dijo ah porque tenía que echarle agua fría y que la tapan y lógico si tú te están dando para que tú hagas algo explícalo mija y yo porque no le explicaste pues yo la zumbé y la abrí ahí y ella no porque cuando tú usas una olla de presión tiene que echarle agua fría y que la tapan yo dije me hubiera explicado porque por poco me quemo ahí y salí corriendo por ahí para abajo y ustedes pueden creer que quedé escalmentada las veo en todos los las tiendas que yo voy las veo y le digo bye bye no quiero saber de esa olla de presión y prefiero mis ollitas así ve estas ollas así me encantan porque ahí yo veo lo que está pasando como se está ablandando mis habicholas con patitas y al final me quedan ricas y deliciosas y no paso susto como tal pero en la olla de presión no no me gustan porque paso susto y miren miren como se ablandan mis patitas yo espero que ustedes me entiendan el cuento mío yo echándole mi cuento por aquí pero suscríbanse no dejen de suscribirse miren mis patitas con habichuelas pintas dejen sus comentarios que yo siempre los leo disculpen que no le había grabado miren habichuelas pintas que rica ahí la van a dejar como dos horas póngale dos horas y media hasta que ablanden luego la van a guisar con sazón que yo le muestro por aquí siempre le voy a estar echando un sazón sofrito puertorriqueño que yo siempre hago aquí en casita le voy a echar salsa le voy a echar un sobrecito de jamón de jamón de cocinar y le voy a echar papas esas habichuelas van a quedar de chupete y con un arrocito blanco y vámonos también pueden freírse unas chuletitas fritas unos pollitos una ensalada también con un arrocito blanco ensalada de lechuga tomate ustedes se la van a comer las habichuelas quizás como ustedes quieran con arroz blanco arroz junto también con maíz arroz junto con salchicha bueno ya yo tengo un banquete aquí con ustedes ya yo le estoy sugiriendo con como se acompañan nuestras habichuelas mire mi chica hoy amaneció el día espectacular ya mismo me voy a cambiar quedando en pijamada me voy a cambiar mi chica bella mire ando con mi gorro me voy a pintar el pelo con mi gorrita me voy a pintar el pelo ya mismo y a ponerme bella bella para ustedes ahorita en el próximo video voy a estar bella 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 y preciosa para ustedes las quiero mucho mucho espero que la estén pasando bien miren como amaneció el día hoy le muestro miren los árboles como están para allá el sol está radiante espectacular disculpen que no lo había grabado pero era que estaba mudándome acomodando ropa lavando ropa ya ustedes saben que hay que estar lavando que esto que lo otro y luego le muestro el apartamento estoy recogiendo limpiando ya ustedes saben el que hacer de la casa las quiero mucho mucho no se me preocupen por aquí seguimos siempre voy a estar aquí con ustedes denme muchos like las quiero un montón suscríbase favor de compartir mi contenido suscríbase con su gente bella y hermosa compartan mi contenido favor de suscribirse y darme muchos like pero sobre todo dejen sus comentarios que yo siempre los leo yo me las bendiga y que tengan un bello día nos vemos voy a seguir ablandando mis habichuelas luego cuando las vaya a guisar les grabo un poco más miren como hierven mis habichuelas con patitas estilo puerto rico estilo boricua esto es lo más que se come en puerto rico habichuelas con patitas y lo rico que son un arrocito blanco con arrocito con maíz con salchicha miren que rico miren habichuelas pintan con patitas de cerdo no se lo pierdan que les voy a grabar cuando la esté guisando le pueden echar calabaza le pueden echar papa le echan jamón también para que le quede más sabrosa yo le voy a poner orégano también miren le voy a poner un poco de orégano también le pueden echar dos o tres hojas de laurel miren un poco de orégano para que coja sabor cuando la estén ablandando le echan orégano y los demás ingredientes se lo echan cuando ablande miren que rico nos vemos hasta el próximo video yo me las bendiga bye bye estamos por aquí siempre